Un hombre que trabaja, un cielo que nos protege, que viva, viva Panamá Palabra que bendecimos, así es mi Panamá Un amanecer que reanima, una noche que nos inspira, una flor que nos perfuma Un horizonte que desvanece, así es mi Panamá Noble tierra donde dos males, están su frente soberana Posada generosa, en el nuevo continente Nació fujante y progresista, así es mi Panamá Mi Panamá diferente Pero que así es mi Panamá Mi Panamá diferente Así es mi Panamá Mi Panamá diferente Cago es diferente para un Panamá diferente Cago setenta y cinco Un año diferente para todo Panamá Cago Panamá Radio Histórica